En este momento el Presidente de la República se incorpora al Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores. Vamos a ver. Buenas noches nuevamente a toda nuestra amada patria de Venezuela y a través de las redes sociales más allá, más allá de las fronteras de la República Bolivariana de Venezuela. El 23 de noviembre. Quiero agradecer nuevamente a todos los amigos, amigas, a la gente de buena voluntad que hoy han mandado sus bendiciones, sus felicitaciones, su buen sentimiento. Más allá del más allá. Más allá del más allá he recibido regalos. Regalos de todo tipo. Bendiciones, regalos espirituales. Se han hecho presentes. Me han regalado un reloj muy bonito por aquí que lo cargo ya. Me hicieron, bueno, un canto de cumpleaños hermosísimo. Aquí en los jardines del Palacio Presidencial de Miraflores. Canto bello. Le agradezco a todos los cantantes, a las cantantes, a los músicos, a todos, a todos. Al movimiento de teatro infantil y juvenil. César Regifo. Le agradezco su obra de teatro musical. Que es el mejor regalo que uno pueda recibir. Ver que lo que sembramos hace unos años, bueno, comienza a crecer como un frondoso árbol de artes, de cultura, de belleza, de una nueva estética de Venezuela. A través del teatro, la música, que expresa la sonrisa del alma de los pueblos. Gracias a todos y a todas por este canto de cumpleaños que me han hecho. Le regreso mi sentimiento afectuoso, amoroso, bello. Llega varios regalos. Me llegó un regalo muy característico y particular. Lo voy a enseñar con esta cámara. Es una moneda. Me lo regaló la Casa Militar. Lo consiguieron. Es una moneda de 1827. Me llegó hoy día en mi cumpleaños. Pero verdaderamente esta moneda le pertenece a la República, aunque me la han regalado a mí. Tiene un gran valor. Es una moneda de plata acuñada en 1827 por la República Boliviana. Fue la primera vez que se acuñó una moneda que en su parte frontal tiene al rostro del libertador de perfil. Quiero que ustedes vean esta moneda impresionante con el rostro del libertador Simón Bolívar. Ahí lo pueden ver. Libertador Simón Bolívar, 1827. Aquí por la parte frontal, bueno, habla de la constitución, los procesos constituyentes, independentistas. Así se hizo Bolívar hoy presente en moneda de plata. Aquí está, mire, este es Bolívar. Me parece como con una boina, ¿verdad? Es un rostro, el primer rostro del libertador Simón Bolívar en 1827, acuñado en la moneda que les estoy mostrando. Aquí está la parte de atrás, la parte reversa, 1827. República Boliviana. Y un árbol, el árbol frondoso de las raíces republicanas, independentistas, de gloria, ¿no? Pensar que esta moneda se acuñó en esas batallas fundamentales que dieron origen a la identidad rebelde de América Latina, de América del Sur, a nuestra identidad revolucionaria e independentista. Bueno, qué buen regalo. Agradezco a través de este regalo todos los regalos que me llegan, todas las bendiciones que me llegan. Efectivamente, 56 años. Le dije a los muchachos allá afuera que me faltan 44 apenas para llegar a los 100. Y con larga vida me dé Dios, me dé salud y me dé la oportunidad de dedicar toda mi vida al pueblo de Venezuela, a la revolución bolivariana, a la felicidad y la independencia de nuestra patria. La felicidad de nuestro pueblo, la independencia de nuestra patria. La grandeza del sueño latinoamericano caribeño. La libertad de este continente frente a imperios coloniales, colonialistas, frente a pretensiones imperialistas, que Dios nos dé salud, pido y digo amén. Que Dios nos dé fuerza y sabiduría, pido y digo amén. Y que Dios nos dé la victoria siempre y por siempre. Para felicidad del pueblo, para la independencia de la nación y por ellos. Por ellos. Por ellos. Por Bolívar. Por Sucre. Por Manuelita Sáenz. Sí, Manuelita Sáenz. Hoy se cumple un aniversario de su partida. Manuelita Sáenz. Por ellos. Por Chávez. Por nuestros mártires. Por ellos es nuestra lucha. Bueno, también estuve compartiendo hace unos minutos, hoy viernes 23 de noviembre, día de mi cumpleaños 56, estuve compartiendo, me dieron una sorpresa, con los Kurskings. Kurskings es un grupo de basquetbolistas, especialistas en maniobra con la pelota, así como eran los trotamundos de Harlem, los Globetraps, fueron famosos, son famosos todavía. Bueno, esto de los Kurskings, están en una gira mundial, me estuvo explicando el director de los Kurskings, están en una gira mundial para a través del deporte, del basquetbol, del baloncesto, estimular una cultura de paz en los barrios, en la juventud. Mimú Vargas, nuestro viceministro, presidente del movimiento Por la Paz y la Vida, a través de su fundación, tiene una fundación desde que era basquetbolista activo, los trajo a Venezuela, me dijo el director, un estadounidense, muchacho de los Estados Unidos, me dijo, he visto en el brillo de los ojos de los jóvenes venezolanos, la belleza de paz que tiene su país, me dijo. He visto, ellos recorrieron, bueno, tuvieron presentaciones, decenas de presentaciones en todos los barrios de Venezuela, estuvieron en Valencia, estuvieron aquí en Caracas, en Miranda, en los barrios adentro, ahorita se iban para el barrio 70 allá, en el valle, y fueron vistos por más de 100.000 jóvenes, a lo largo y ancho, en las canchas deportivas, eso llama mucho la atención, para que ustedes vean, un gancho, el basquetbol, la actividad física, bueno, aquella capacidad que ellos tienen de manejar el balón, y atrae al joven al deporte, lo atrae a los valores, lo atrae a una cultura de paz, ¿no? Los Kirkkins, le dije, gracias, gracias a los Kirkkins, ellos van a iniciar su gira mundial el próximo año en Venezuela, me estuvieron hablando de varios proyectos que tienen en América Latina y el Caribe, en el mundo, y les he ofrecido mi apoyo, mi apoyo a toda la labor que ellos desarrollan en función de la juventud, para que ustedes vean que sí nos podemos unir, Estados Unidos y Venezuela nos podemos unir en proyectos por la paz, en proyectos de igual a igual, de tú a tú, con amor por la juventud, ¿verdad? La Venezuela independiente, soberana, rebelde, revolucionaria, puede unirse con el pueblo de los Estados Unidos, para llevar paz, para llevar deporte, para llevar cultura, para llevar amor a los barrios de Nueva York, de Caracas, de Boston, de Miranda, de Chicago, de Valencia, ¿verdad? Para que ustedes vean, es la solidaridad, pueblo, pueblo, canciller, la diplomacia, pueblo, pueblo, hay que impulsar esa diplomacia, la diplomacia de la cultura, del arte, del deporte, la diplomacia de las ideas, la diplomacia que represente verdaderamente, lo bello, lo hermoso que está entre los pueblos, así que muchas gracias a Kirkkin, y a todos sus muchachos, ahí estuvimos lanzando algunos balones, no habíamos calentado mucho, pero de todas maneras, de todas maneras, la cosa salió bien, pues, encestamos, algunos de esos balones, bueno, 23 de noviembre, estamos ya, activando las navidades, ayer, también, tuve, participación, en el encendido de luces, y arranque de las fiestas navideñas, de la guardia de honor presidencial, la casa militar, participé allí con, las esposas, los esposos, los hijos, hijas, familiares, de toda la gran familia militar, de la casa militar, y de toda la familia militar, de la fuerza armada, nacional bolivariana, y me acompañó el estado, mayor superior, así que se llama el concepto, el estado mayor superior, con nuestro general en jefe, padrino lópez, almirante en jefe, Ceballos, y todos los comandantes, estuvimos juntos, dando una oración, a nuestro señor Jesucristo, y anunciando la venida, del niño Dios, anunciando la llegada, del niño Dios, y por eso es que nosotros, un pueblo cristiano, se prepara, para tener unas navidades felices, si felices, un año 2018, que debemos despedir, con ánimo, con fuerza, con felicidad, para que venga lo mejor, del año 2019, el año 2019, desde ya lo digo, va a ser un año, de batalla, de felicidad, de prosperidad, de avance, de paz, de estabilidad, 2019, nada ni nadie, podrá dañarnos, ese bello año 2019, por ahí hay gente, conspirando, se la pasan conspirando, sé todo lo que dicen, y todo lo que hacen, todo lo que dicen, y todo lo que hacen, desde Washington, y desde la embajada gringa, en Venezuela, todo lo que dicen, y todo lo que hacen, llamando gente, presionando gente, anunciando caos, destrucción de Venezuela, para el 2019, le digo señores imperialistas, se quedarán, con los crespos, hechos, con las ganas, porque Venezuela, en el 2019, lo que va a tener, revolución, y más revolución, con patria, y más patria, paz, prosperidad, y felicidad, y para que eso sea así, hagamos que las navidades, este año, sean navidades, más felices, que todos los años, que hemos vivido, con nuestra familia, con los niños, y las niñas, de la patria, del hogar, lo más bello, entregarle a los niños, y a las niñas, su felicidad, el niño que colorea, un dibujo, con un pesebre, con el niño Jesús, el niño que colorea, un dibujo, con su familia, con su abuelito, su abuelita, su tía, su tío, su papá, su mamá, sus hermanitos, ese niño, que colorea, ese niño, que afortunadamente, en Venezuela, tiene su educación garantizada, pública, gratuita, y de calidad, ese niño, va a tener unas navidades, se los garantizo, de felicidad, de alegría, de paz, de esperanza renovada, de toda la familia, de esperanza renovada, yo quiero, en esta onda navideña, dar inicio a la navidad, caraqueña, ¿verdad? Caracas, se ha ido poniendo, cada vez más bonita, como debe ser, toda Venezuela, todas las ciudades, de Venezuela, cada vez más bonita, y, vamos a proceder, no se lo pierdan, no se lo pierdan, le digo, el que quiera, venir a visitar, desde todas las partes, del país, va a quedar, impresionado, Caracas, este año, va a tener, la cara, más bella, y, las calles, más brillantes, y hermosas, que nunca, jamás, ha tenido, nuestra ciudad capital, venga, a la ciudad, de Caracas, sobre todo, el casco histórico, quiero darle el pase, a la alcaldesa, Erika Farías, y a la compañera, jefa de gobierno, Carolina Sestari, junto a los niños, y niñas, para que procedan, a encender, las luces, de la navidad, caraqueña, de la navidad, venezolana, adelante, por favor, caraqueñas, bueno, presidente, aquí estamos, con la sonrisa, de nuestros niños, y de nuestras niñas, celebrando, la navidad, este 2018, de alegría, de victorias, de mucha lucha, pero también, de mucha felicidad, aquí están, los muchachos, con las carruchas, nuestra hermana Carolina, Carolina, se prendió la fiesta, arrancó la navidad, estamos acá, en este callejón histórico, callejón patriótico, que nos, que nos remonta, a la época gloriosa, también, estamos aquí, en el callejón, donde está la casa, nuestro libertador, y nos acompañan, los niños, y las niñas, del movimiento, de teatro, César Regipo, con aguinaldo, con villancico, con mucha música, acá tenemos, presidente, juegos tradicionales, porque estamos, porque estamos, fortaleciendo, nuestra identidad nacional, bueno, es la alegría, presidente, de todos nuestros niños, aquí están, nuestros cultores, nuestras, nuestras expresiones, culturales, han tomado, hoy el paseo, de la casa natal, de nuestro libertador, Simón Bolívar, para arrancar, esta fiesta, navideña, ahorita, nos vamos a encontrar, con Pacheco, que se vino, bajó Pacheco, y está aquí, en la plaza, con nosotros, bajó Pacheco, y le esperan, los Pachequitos, con aguinaldo, tenemos aquí, más de 200 niños, que se han dado, para, junto a usted, presidente, dar inicio, con el encendido, de la fruta, del Guayera, Tepano, a las navidades, 2018, bueno, pura alegría, es lo que expresa, nuestro pueblo, acá, en la plaza, el venezolano, los compañeros de, el movimiento, César, Rengifo, nuestros niños, con los cantos, navideños, la alegría, de nuestro pueblo, presidente, esto es toda una fiesta, y es una fiesta, que no es solo en Caracas, es una fiesta, que se vive, aquí llegó Pacheco, con sus flores, con su alegría, Pacheco, bajó temprano, y nos trajo, el frío, de la navidad, el frío, que va a cubrir, todo este país, la alegría, la sonrisa, de este encuentro maravilloso, y amoroso, entre niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas, que celebramos, esta navidad hermosa, junto a usted, presidente, por cierto, celebramos también, su cumpleaños, con alegría, con fiesta, con mucha sonrisa, el cumpleaños, nuestro presidente, Nicolás Maduro, en el lanzamiento, de la navidad, Carolina, cuéntanos un poco, cómo fue, todo este proceso, maravilloso, esta hermosura, que tenemos hoy acá, en el casco, histórico, de nuestra ciudad, justamente, nuestro presidente, estaba diciendo, que este año, usted puede venir a Caracas, porque gracias, al trabajo articulado, entre la alcaldía, del municipio, Libertador, y toda la gente, así como la de factura, de gobierno, tenemos espacios, recuperados, iluminados, y todos, para compartir en esta navidad, espacios para nuestro pueblo, invitamos a toda Venezuela, que se venga para acá, a visitar, esta ciudad maravillosa, donde nació Bolívar, donde nació nuestro presidente, donde nació la historia, de Venezuela, que se vengan, a disfrutar, de la belleza, de la recuperación, de todos estos espacios, para nuestro pueblo, con Pacheco, con los niños, con Carolina, con Erika, y Maduro, celebramos, la navidad feliz, de Navidad Alegre, vamos ahora, con los aguinaldos, profe, antes de encender, le pongo a los aguinaldos, hermanos, vamos a escuchar, presidente, los aguinaldos, de nuestros niños, ados, recursos, contentos, nos shouldan, espíritu, рассказыв particles, sacrificing危요, que se vengan, que se vengan y going, que se vengan, Tenemos la compañía, que se vengan, todos, saben, que se vengan, ¡Gracias! Bueno, presidente, se armó la fiesta aquí en la Plaza El Venezolano. Mire cómo baila Carolina, baila bueno. Bueno, le devolvemos el pase, presidente, con alegría, con mucha felicidad y con toda esta hermosura de niños, de música, de cultura y de celebración navideña. ¡Alegría, presidente! ¡Que viva la felicidad! Decimos desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Bella felicidad, que viva la Navidad. Ese espíritu de alegría que tiene nuestro pueblo. Que asombra a quienes vienen del mundo y ven esos ojos brillantes de un pueblo feliz, de un pueblo batallador, de un pueblo que tiene 200 años diciendo, si podemos, si podemos, somos más avanzando, avanzando cada vez más. Estamos aquí precisamente hoy 23 de noviembre, viernes 23 de noviembre. Es viernes y el cuerpo lo sabe de sobra. Es viernes, bueno, todo el mundo ya sabe, estamos rumbo a las Navidades felices. Buenas noticias para las Navidades. Los CLAP pendientes, ya está lista la logística. Para comenzar la próxima semana ya, la distribución de todo y la venta de los materiales para las Ayacas, a través del plan de los CLAP, la distribución y venta del pernil navideño para toda la familia de los CLAP, toda. Y la distribución de los regalos para todos los niños de Venezuela. San Nicolás le va a llevar su regalo a cada niño y a cada niña, a través de los CLAP. Y otras noticias muy buenas. Que en el transcurso de la semana iré anunciando y activando, cayendo y corriendo, activando, anunciando, anunciando y activando de unas Navidades felices. Y bueno, vamos a proceder entonces, como siempre, al encendido de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En lo alto del Ávila. En lo alto del Ávila. Preparados. Atención. En lo alto de la montaña del Guaraira Repano. Conocida también como montaña del Ávila. Esta hermosa montaña que engalana y protege de manera misteriosa a nuestra capital, a nuestra gran Caracas. ¿Estamos preparados? Atención, muchachos. ¿Me escuchan? Voy a hacer una cuenta regresiva de cinco hacia atrás. Para ir el encendido de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y llegue la bendición de la luz. Ahí voy. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Bendito sea la Navidad. Bendita sea la luz de la vida. Bendita, bendita, bendita. Que viva la Navidad. Que viva la patria. Que viva la felicidad. Gracias. Hasta la victoria siempre. ¡Bienseguimos! Hasta la felicidad siempre. Buenas noches, Venezuela. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.